Del rancho de los remedios del estado potosino He nacido un buen amigo, un gallo bravo y muy fino Es parado Lupe Leiva, a quien canto este corrido Le dio enseñanza a su viejo, su padre Gerardo Leiva Siempre le inculco la escuela, de ser león en tanta selva Para ganarse la vida, ya traía buena madera Se paseaba por verado, por chargas y moctezuma Siempre ha sido respetado, de eso no les quede duda Carga su 45, para rifar su fortuna La vida no ha sido fácil, para vencer la pobreza Por ahí del 73, se fue con rumbo a Austin, Texas Comprando y vendiendo carros, trabajando con firmeza Le gusta apostarle un guajo, su gusto son las carreras Una partida de dados, se la juega con quien quiera Cuidando de su ganado, muy cerca de la frontera Y se va el saludo para la cuadra Casablanca Y es el trailer de San Luis Es cabaligo en amigo, como lo enseño su padre Pero házense con cuidado, si buscas para encontrarle Como gallo de pelea, tiene caliente la sangre Música El viejón es prevenido, por si acaso se amerita Maneja una super once, está entre sus favoritas Pero una copa de oro, es su busca favorita Música El destino ha permitido, que tenga dos restaurantes En el estado de Texas, se convirtió en comerciante Mueve y vende su ganado, en Matehual al instante Música Un tiempo fue enamorado, por ser un hombre bragado En la redonda Maulipas, ya radical es de lado Ahí tienen a un buen amigo, que al prójimo da la mano Música 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 Música